Desde la dirección de tránsito señalan la necesidad de respetar la cartelería instalada en el lugar. Nosotros hemos notado que hay muchos accidentes en esa zona, algunos bastante drásticos, pero yo creo que esa zona es por la falta de que no miran los carteles. Porque ahí tenemos una cartelería que dice se da el paso. Nosotros tenemos una avenida que se circula 60 y la otra calle que se circula 40. No deberían haber los accidentes que suceden, aparte del tamaño, porque de verdad han quedado destruidos los vehículos. Si vos circulás a 60 por una zona donde hay un cartel que dice se da el paso, y otro problema que tenemos es, primero, no mirar las señales de tránsito, que quizás faltan, seguramente deben faltar en la ciudad, pero para qué vamos a colocar más si no las miramos, ¿me entendés? Pero ese será el paso. Las ochavas, los lugares donde están las ochavas, que pueden estar pintadas y no están pintadas, pero nos guiamos por la línea de edificación, los vehículos estacionan en las ochavas y te corta la visibilidad. Entonces, ¿eso qué hace? Que te adelantes más. Y más cuando estás apurado, ¿sí? Suceden estos accidentes. Hablábamos de un semáforo colocarlo ahí. Sí, podría ser que se coloque un semáforo, pero me parece que no lo vamos a solucionar con un semáforo. Yo creo que lo que tenemos que hacer es tener más educación vial, ¿sí? Porque nosotros, por ejemplo, desde esta área estamos dando charlas a los conductores, a los futuros principiantes que van a conducir. Y vos sabés que nosotros charlamos, demostramos la problemática de la ciudad, los accidentes que suceden, por qué suceden, ¿sí? Y después cuando salen a la calle se olvidan las normativas. Y aparte yo creo que falta también mucha educación. Yo creo que falta mucha educación y lamentablemente a los argentinos, a los argentinos, tampoco nos interesan demasiado estas cosas, ¿sí? Por eso nosotros hemos convocado para que vengan a las charlas y la gente no viene. No porque nosotros les vamos a enseñar las normativas, sino porque también hay que tener conciencia de que no estamos solos en la ciudad. Eso es todo problema de quién, de cada uno. El conductor que se sienta pone en marcha el vehículo y se olvida de las normativas.